Coronavirus causante del COVID-19 tiene origen animal, asegura la OMS. La Organización Mundial de la Salud, Sanjou, oí en versiones que indican que el coronavirus causante del COVID-19 se originó en un laboratorio de China al confirmar que este patógeno tiene origen animal, contrariamente a lo que arma desde hace unos días el gobierno de Estados Unidos. El coronavirus circula de forma ancestral entre los murciélagos y es algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus. Lo que necesitamos entender es cuál ha sido el animal que actuó como intermediario, es decir, que fue infectado por los murciélagos y lo transmitió al humano, sostuvo la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho públicamente que el coronavirus SARS-CoV-2 tuvo su origen en el laboratorio de Wuhan, lugar del primer brote epidémico, lo que este domingo rearmó su secretario de Estado, Mike Pompeo, que agregó que el gobierno cuenta con una enorme cantidad de pruebas de ello. De toda la evidencia que hemos visto de todas las secuencias genéticas que están disponibles, y creo que hay más de 15.000, este virus tiene un origen natural, dijo Van Kerkove en una conferencia de prensa virtual. El director ejecutivo de la OMS para las Emergencias Sanitarias, McKay Ryan, recalcó que Estados Unidos no ha compartido con la organización las evidencias que arma tener. El médico insistió que, mientras Estados Unidos no comparte esa supuesta información, nosotros nos concentraremos en lo que sabemos, en la evidencia que tenemos, y que nos indica que el virus tiene origen animal. Con información de AFP, Jesús Brito y Rubí Pinto para TV Hispana.